Desde que inicié mi carrera y en la formación académica que recibí en esta prestigiosa institución, pude ir avanzando poco a poco en ese proyecto de vida y de emprendimiento que me tracé. Al llegar a noveno semestre, pude decir, lo logré. En noveno semestre, abrí o fundé mi propio centro educativo, el gimnasio infantil Mi Universo Creativo, ubicado en Barranquilla, en el barrio San Isidro, dirigido a una población de 0 a 6 años de edad. Esta escuela tiene como finalidad un programa educativo para potencializar las inteligencias de los niños y niñas. Hoy quiero decirles que dificultades sí hubo, pero una de las más importantes que invito a vencer se llama el miedo. ¡Gracias!